Cárcel para miles de personas en El Salvador, la mayoría hombres jóvenes. Desde que fuera impuesto el estado de excepción a fines de marzo pasado, la detención de unas 35 mil personas ha llevado a los centros penitenciarios de por sí sobrepoblados al borde del colapso y de un peligroso hacinamiento. El presidente Nayib Bukele cumple tres años en el cargo y se ufana de estar a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, advierten que el mandatario ha asumido al país en una crisis de derechos humanos. El régimen de excepción que sigue vigente es la respuesta del estado al auge de homicidios presuntamente. Las organizaciones denuncian que los tres poderes del estado, incluyendo las instituciones de justicia, actúan de manera coordinada para procesar de manera sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. En este marco también vemos otra serie de afectaciones que tienen que ver también con el ejercicio de la fuerza y del poder que están teniendo las fuerzas de seguridad en territorios altamente afectados y estigmatizados por el tema de la violencia y la inseguridad. Casos en donde se reportan desplazamientos forzados, acoso sexual, incluso muchas de las mujeres reportan que han sido víctimas de estos hechos de violencia. Las familias de los detenidos deben hacerse cargo de su manutención. La política de mano dura de Bukele le ha cosechado un aumento en su popularidad, pero el país se encuentra al borde de la bancarrota por la especulación del mandatario con las criptomonedas. Los que pueden huyen del país en crisis. El número de solicitantes de asilo salvadoreños en Estados Unidos ha aumentado en un 70% en los últimos seis meses. Desde que inició la implementación de este régimen de excepción se han detenido a 38 mil personas y en la mayoría de los casos se trata de detenciones arbitrarias que no cuentan con órdenes de aprehensión o situaciones en flagrancia. Pero además, Amnistía Internacional, a través de la investigación que hemos hecho, también hemos documentado casos de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada en procedimientos judiciales. Hemos, por ejemplo, verificado que las audiencias que se dan de estas personas detenidas que se presentan ante la autoridad judicial son audiencias sumarias de entre 300 y 500 personas con un par de defensores públicos que no conocen ni siquiera de los casos. Además, hemos recibido informes de tortura y malos tratos, sobre todo en la detención de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción y las 23 personas que se conoce que por lo menos han muerto bajo custodia de las autoridades sin que hayan dado ninguna explicación, ni siquiera que hayan informado directamente a sus familiares. Gracias. Gracias. Gracias.